Para mi padre Víctor Hugo Abregó Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Largos años de consejo, él ha sabido brindarme Y tus manos llenas de callos, reflejan tanto el trabajo Siento que es poco lo que hago, con este humilde homenaje Víctor Abregó, mi viejo Para ti papá Padre tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre, infeliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme educación Y siento en el corazón, que las gracias debo darte La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado En tu rostro he notado, felicidad y complacencia De superar la pobreza, por largo tiempo pasado Hoy me siento muy luchoso, de verte papá a mi lado Dios te bendiga viejito mío Víctor Abregó, mi viejo Es parte de todos tus hijos papá ¡A lo que sí! ¡A lo que sí! Para nombre que trabaja ¡Claro que sí! Tantos años sola son ¡Ese es mi papa! No se le rica un día ¡No, no, no, no! Contributo a su valor ¡Todos los días! Y para lo que no entiende ¡Escuchen! Lo que queremos decir ¡Escuchen bien! ¡D Romans! ¡365 días! ¡Sí! Son para hacerlo feliz ¡Ahí... A mi padre A Víctor Abregó A mi viejito lindo A Víctor Abregó ¡Ahí... Mi padre Víctor Abregó, él siempre se ha caracterizado por ser chévere. A él, a mi padre, a mi papá, a tu papá. A mi papá, a tu papá, a mi papá, a tu papá. Feliz día del padre, todos los días son día del padre. Gracias por ver el video.